Nos encontramos gratamente sorprendidos por visitar por primera vez esta megaestructura que está haciendo la gente de Tec en el marco del tránsito para estos 24 años de vida. David, me imagino que de vez en cuando, cuando se pasa por acá, decís, bueno, tenemos una casa propia ya en pleno funcionamiento, pero además hay un proyecto muy ambicioso. ¿Cómo andás? Un gusto. Ante todo, buen día, Freddy. Sí, la verdad que es una necesidad más que otra cosa de tener un lugar adecuado para poder producir. Hoy, digamos, estamos llegando al límite en espacio donde estamos instalados y, bueno, esa necesidad hizo que arranquemos con este proyecto, que es un proyecto que no lo voy a terminar de ver yo. seguramente cuando esté finalizado, pero la idea es arrancarlo y empezar con la parte más gruesa para poder trabajar, sobre todo, con mayor comodidad. ¿Es una nave que tiene qué dimensiones? La nave tiene 48 metros por 60 y unos promedios 7 metros de altura. Y, bueno, es una nave que forma parte de todo un proyecto muy grande, que es la parte de producción, la nave de armado o de montaje o de ensamble. Después, bueno, a futuro, el proyecto continúa con otras naves que son de mecanizado, de soldadura, de pintura, que son anexos a esta, que son los que abastecen a esta nave para poder hacer el ensamble. ¿Qué materiales se utiliza para esta estructura? Bien, la nave esta está pensada como para que quede aislada térmicamente y está hecho con material de panel de cámara en los costados y el techo está hecho con chapas con polioletano comprimido, que es una tecnología bastante nueva, que, bueno, sobre todo genera anexación térmica, ¿no?, que es lo que se necesita, digamos, o, bueno, es para tener un ambiente un poco más favorable en un lugar de trabajo. Claro, tanto para verano como para enviar. Sí, obvio. Estas situaciones, Diego, también se hacen pensando en el trabajador, ¿no? Hoy la planta que tiene TEC está superando a los 40 trabajadores, 30 y pico. Sí, estamos en 42 personas directas y a unos 4 o 5 indirectos que trabajan permanente, digamos, ahí en TEC. Y, bueno, sí, sí, la verdad que está bueno trabajar cómodo y, por otro lado, los equipos que nosotros producimos tienen una electrónica bastante dedicada que, bueno, no está bueno que esté sometida ni a muy altas temperaturas ni a muy bajas temperaturas. Claro. David, ¿cuándo comenzaron este proyecto y para cuándo hay fecha de finalización? Ustedes dicen, no sé, dentro de dos años, de cuatro, de seis, de ocho, venimos acá. Bien, el proyecto se empezó el año pasado, en septiembre más o menos, ¿Se habían comprado ustedes este espacio de terreno? Sí, el terreno se compró hace un año antes, digamos. Con la idea de hacer un proyecto que todavía estábamos diagramando. Una vez que tuvimos el terreno empezamos a dibujar y se generó, bueno, todo el proyecto completo y, bueno, ahora hicimos, te diría que un sexto es la nave esta del proyecto. Y, bueno, la idea de esta nave es terminarla en el término de tres o cuatro años, más o menos. Bien. Sí. Hoy está la nave con estas megaestructuras metálicas. Paso siguiente, ¿qué es piso? El piso, que eso se va a hacer ahora en marzo, abril, marzo, abril. Se encarga la parte del piso. Y después, bueno, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Para mudarse, tenés que hacer baño, comedor, instalaciones eléctricas, agua, aire comprimido. Bueno, hay un montón de cosas. Hay que hacer un anexo, que es la sala de máquina, que es un pequeño galpón, más chiquito, pero es un anexo que va a esto. Bueno, hay que hacer varias cosas, que, bueno, eso es en el término de estos próximos tres o cuatro años. ¿Qué estirpe la del empresariado? Porque en épocas de absoluta adversidad o de incertidumbre, al menos, ustedes siguen proyectando para seguir generando trabajo y para decir, bueno, entendemos que el camino es por acá. ¿Algún otro podría haber sido más conservador y hacía alguna inversión más personal? Ustedes están generando una inversión para seguir oxigenando las economías regionales. Sí, nosotros hace varios años, con el directorio de la empresa, tomamos la decisión de generar una empresa que dure más de lo que dura nuestras vidas, digamos, y que, bueno, que la empresa de trabajo, ¿no? Que es lo que se necesita, creo, hoy en esta Argentina. Trabajo, digamos, y sobre todo de gente local y zonal para fortalecer la economía regional, que, bueno, es importantísimo, ¿no? Más grande o más crece la economía regional, nos beneficia a todos, ¿no? Sí.